Bienvenidos a la reina madre de todas las bandas, la banda El Recuerdo, y un que tanto queremos, bienvenidos a la casa, mi querido Rochito, toda la banda, oigan cuéntenos de su gira 200 años de música mexicana, esa fusión con el María Chivargas. Pues estamos muy contentos de arrancar esta gira, la semana pasada la arrancamos allá por el estado de Texas, en Austin y en Hidalgo, Texas, muy agradecido con todo el público que nos acompañó, una gira donde estamos compartiéndole a todo el mundo lo que han sido 200 años de música mexicana desde los inicios del María Chivargas, los inicios de la banda El Recuerdo, haciendo un recorrido musical de toda la historia, sé que estamos muy contentos de poderla compartir con todos ustedes. Oye, que les ha ido re bien, ¿verdad? Lleno total, toda la banda emocionada de escuchar los buenos que son la madre de todas las bandas. De verdad, estamos muy contentos y queremos agradecerle a la gente de ahí de Austin y de Hidalgo, Texas, que fue donde comienza esta gira de 200 años de música mexicana, de verdad, Paul, estamos muy contentísimos por la respuesta que nos ha dado a la gente, queremos que recomienden esta gira, queremos que la gente que ya vio este show vaya y hablen de él, porque nosotros estamos muy contentos del resultado de que la gente canta, del vestuario que nos... Es algo totalmente diferente a lo que la gente ya está acostumbrada a ver de la banda El Recuerdo. No van a ir a ver lo mismo de siempre, van a ver, los van a transportar época tras época de la banda El Recuerdo, época tras época del Mariachi Vargas y es un show visual que vas a disfrutar. Oye, porque se visten... Presúmeme algo, mi Joel, presúmeme, te presumo con el Mariachi Vargas. Bueno, es una de las sorpresas que tenemos con nuestros amigos del Mariachi Vargas, además es un privilegio, un lujo tener una agrupación con 120 años de trayectoria y poder estar escuchando sus diferentes canciones que han dejado plasmadas en la historia musical de México y ya después sumadas con las canciones que la gente conoce y ha hecho también ya una tradición de la banda El Recuerdo. Como lo dice Giovanni, es una experiencia diferente, es un viaje que empiezas a hacer porque todo comienza con vestuarios diferentes y por ahí vieron unos vestuarios de la época de La Quebradita, el baile del caballito, porque ha sido una época muy importante no nomás para la banda El Recuerdo, sino para todos los que hacemos música de banda, finales de los 80, toda la década de los 90, donde tuvimos la oportunidad de bailar y a raíz de esa época tan fuerte de La Quebradita, pues bueno, seguimos trabajando muchas agrupaciones también. Joven Yucupizio, que siempre me cuesta trabajo tu apellido. No está tan difícil, Paul. Tienes que aprendértelo, pues. Ah, ya, Yucupizio, por Dios. Bienvenidos, brother. Muchas gracias. La gira empezó en Estados Unidos. ¿Van a venir a México, mi Poncho? Sí, la intención es esa precisamente, poder estar acá. Estamos en pláticas en algunos lugares importantes, tanto de México como de Guadalajara, hasta de Monterrey, Tijuana, de Sinaloa también. Así que, pues, estamos ya checando las agendas para poder de que cuadremos tanto el María Chivalgas con la banda El Recodo y poder llevar a cabo esta gira. Bueno, pues yo sí le quiero presumir a usted que se quede con nosotros, porque El Recodo también se queda con nosotros. Sí, bueno. Se va a encuerar, no, no. Va a cantar, va a jugar y también se va a encuerar. Cómo no, vámonos con Andy. Me animo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.